bienvenidos amigos bienvenidos a terror colectivo el día de hoy estoy con el equipo de terror colectivo a mi lado izquierdo tenemos ahí a naxel como como siempre y a mi lado derecho tenemos a iván alejandro bueno no es como siempre porque siempre te tengo lado derecho ah wey bueno antes era lado izquierdo y luego hicimos un cambio y nos movimos es el día opuesto es el día opuesto como vean cambiamos de locación por unos problemillas ahí que tuvimos en el estudio 1 y pues tuvimos que cambiarnos para acá dispénsenos se preguntarán por qué traigo esta máscara y es que la verdad es que me veo más guapo de esta manera pero el día de hoy les tenemos unos temas muy interesantes y pues para empezar como están como les ha ido pues la verdad muy bien está disfrutando el que aquí con el set al aire libre que el el viento que pues está ayudando bastante con estos pinches carrerones que han estado toda la semana y bastante bien no fue ahora fíjate los pendejos que bueno con todo respeto pendejos que dicen tim calor o mames de seguro les han de sudar las pinches pelotas y la concha de la mujer a su vida pero esos datos de que hasta que sí creo que si no hay me encanta que me sube las axilas y el lado del pedo y cuántos ahorita que digan hay tim calor a huevo una mames las ingles pero les queremos mandar un saludo muy especial a nuestros suscriptores a nuestros fans del podcast que nos mandan mensajitos y nos dicen que lo que sigamos haciendo este proyecto nos pueden seguir en facebook como terror colectivo y en instagram como terror colectivo y en youtube como terror colectivo bueno suscríbanse suscríbanse al canal si no están suscritos y activen la campanita de notificaciones que es muy importante para que es muy importante para nosotros y para seguir en nuestro proyecto tus redes sociales bien bueno en instagram me encuentran como fred maldonado con doble t y en facebook como ian maldohillama y van tus redes sociales en instagram me pueden encontrar como tobillo un bajo 93 y en facebook como iván torres muy bien me pueden seguir como me me coca 0 2 94 en instagram y en facebook como manuel pérez bueno se van a traer un chingo para encontrarme pero pues porque es un barrio de manuel pérez pero pues les agradecemos mucho una vez más que estén viendo este podcast y pues vamos a entrar de lleno a los temas de terror voy a empezar yo bueno le voy a hablar sobre el tema de auki gajara han escuchado sobre él no way tú y los suicidos no más o menos famosamente conocido como el bosque de los suicidios tengo unos datos aquí interesantes sobre sobre este lugar que es un lugar muy emblemático de japón que más que nada causa un poco de terror no tiene una extensión de 35 kilómetros cuadrados ya sabrás pues si es muy grande muy extenso sí y wey y lo que estaba viendo es que tiene mucha vegetación espesa lo que me llama mucho la atención de aquí de este de es que es muy silencioso y la verdad es que no tiene nada de fauna o sea no hay en hay cero animales o sea pura vegetación y eso es lo que lo que me da un poco de curiosidad ya no sé es porque es un lugar que se presenta para para muchos animales no lo crees o sea hay mucha vegetación hay ríos hay lagos ahí pues es que mira se puede decir que a lo mejor es un ecosistema boscoso güey te puedes este ir incluso a eeuu güey demasiados bosques güey donde hay águilas hay osos este pues peces y la fregada y si es como tú dices ya ya recordé ahora que me dijiste eso que era un bosque este había una noticia también que había un río que corría por ahí güey pero no había vida o sea no no había peces no había nada o sea no podían encontrar ni un pájaro güey siquiera güey y eso pues si es extraño no o sea porque un lugar tan bonito y al parecer a simple vista tan habitual porque no hay no hay vida güey sí claro o sea eso que a mí me llamó mucho la atención güey dice entre varios vídeos y documentales se logra percibir su casi nula presencia de fauna que es lo que le decía ahorita dentro del bosque por lo que el silencio abunda extremadamente dentro del mismo muy callado un lugar muy callado estar oyendo el pinche eco de todo lo que da sí claro o sea güey es no sé güey yo siento que es un lugar como que se presta para reflexionar sobre ciertas cosas güey mucha paz sí bueno dentro de lo que cabe dicen hay testimonios de gente que ha entrado al bosque y ha visto a una criatura o demonio que te invita a seguirlo a lo profundo del bosque además de voces y sonidos extraños que acosan en ciertas partes güey a ver yo yo aquí te quiero platicar algo este no sé si has visto expedientes secretos x fíjate que es una serie aquí me van a madrear me va a madrear el edgar güey porque yo la verdad es que nunca he visto esa serie güey no ves de las mejores güey en serio está muy buena muy buena fíjate bueno que te diga este iván o sea que opinas tú de la de la serie esa pues la verdad está demasiado es que hay todo tipo de casos tanto como este de fantasmas de alien de de no sé incluso de demonios de monstruos monstruos como son criptozoológicos oye pero si dan miedo o no es más misterioso que a lo mejor uno que otro si me da miedo a mí me da mucho miedo pero de un caso de una muñeca que siempre que hablaba güey siempre ha pasado un accidente o incluso antes de eso te enseñaba tu propia muerte güey y antes de que antes de que muriera así cuando ya hablaba ahora si morías de la forma en que ella te enseñó que ibas a morir como la del aro de cuenta ah no es la maldición esa fíjate fíjate que yo este supe que hace unos años no no hace mucho tiempo sacaron unos episodios nuevos güey este y hay un episodio muy se hizo muy famoso y hasta le han hecho vídeos se llama mister chocolate el al muñeco el pichemon el vato con un muñeco sí pero resulta ser güey que este es un demonio que vive en el bosque y que solamente se le presenta como a gente inocente o sea que niños no sé ancianos y lo que pasa en ese episodio pues es que el vato rapta a un niño y en estos estos güeyes pues van a investigar no pero esta entidad toma forma de un lobo también y ya que pues ellos que siempre andan investigando y checando las huellas y todo ese rollo pues se da cuenta que ven las huellas de un lobo y luego lo vende lejos y luego empiezan a decir de que son pinche lobo no tiene esos ojos y luego ya de que se dan cuenta de que si era un demonio que habían soltado porque encuentran un libro y todo eso de hecho si quieren checar el vídeo ese la historia está muy buena este y si se te hace un poquito familiar a esto que te acabo de mencionar güey o sea porque pues posiblemente a lo mejor haya algo ahí no extraño porque pues para que no haya vida como dices tú pues si ha de estar muy cabrón güey digo a mi punto de vista y bueno son testimonios reales güey o sea la verdad es que si hay entrevistas hay documentales güey y hay gente que ha mencionado ese tipo de cosas güey pregunta bueno nada más este no es donde pasó lo de paul sí de logan paul ahorita si quieres ahorita te estás adelantando como 40 años en la historia güey una de las cosas más destacables es que en la entrada en la entrada oficial del bosque porque obviamente es un bosque de 35 kilómetros cuadrados hay muchas entradas hay un cartel que dice tu vida es un hermoso regalo de tus padres por favor piensa en tus padres hermanos e hijos o sea es un cartel que te avisa desde antes güey que que ese bosque pues tiene algo particular no o sea te puede a lo mejor incitar a suicidio a cometer algún crimen o algo claro y bueno ahorita les voy a comentar otros datos más interesantes aquí aquí un dato que sí me perturbó un poquito dice en el siglo 19 en el japón feudal el bosque se utilizaba como un método de eutanasia al momento de haber de haber hambrunas o epidemias las personas dejaban a los niños o ancianos que no podían mantener a morir y los dejaban a morir en el bosque es por ello que se habla de que los espíritus de aquellas personas fomentan los suicidios o sea en la edad media güey cuando había hambrunas o epidemias la gente pues la gente adulta iba a dejar a los ancianos o a los niños que no podían mantenerlos y los dejaban ahí a la deriva a la deriva o sea que ellos se la pellizcaran entonces dicen no pues muchos de estos espíritus son los que están matando a sí están fomentando el suicidio se puede se podría decir de esta manera dice el bosque de los suicidios es el segundo lugar con más registros de estos casos de suicidios se calcula que aproximadamente mueren 100 personas al año o sea por se matan es un es un dato promedio dice por lo que cada no por lo que cada año se realiza una brigada de alrededor de 300 personas que se dedican a encontrar los cadáver los cadáveres a lo largo de la los cuerpos sí de la extensión o sea cada año güey 300 personas entre policías y gente que es voluntaria güey se van a se van al bosque a buscar gente güey si están ahí hay cadáveres o hay o hay o hay gente que apenas se va a suicidar güey porque creo que hasta los guardias güey están entrenados psicológicamente para que al momento que se encuentren una persona y vea que tenga actitudes extrañas pues vayan y la traten de convencer de que no sí exactamente así dice mucha de la religión cristiana no está muy bien familiarizada en la cultura japonesa por lo que estos mismos no ven el suicidio como un pecado güey porque muchos se habla de que si te si te matas es un pecado y dice ellos lo ven como o sea el suicidio lo ven como un honor güey sí de hecho creo que esa es de la época de los samuráis sí exactamente exactamente es lo que apenas iba a aventar el comentario que opinan ustedes del bosque de auki a hara güey que o sea ustedes creen que haya una una maldición verdadera o ustedes creen que la gente nada más va a asociarse para no causar ningún problema es que mira bueno yo mi punto de vista este pues es yo siento que ellos lo ven como de que a mira pues es un lugar donde todos lo hacen verdad no creo que vaya a tener problemas y es como tú dices este una vez al año pues van y recogen todos los cuerpos güey es como por ejemplo si aquí en chipinque güey este pues pasará lo mismo de que la gente se suicida y de que pasan este tipo de cosas este algunas personas o algo que tengan esa misma mentalidad de que quieran terminar con su vida o de que tengan problemas o algo digo es es muy normal ahorita muy bien día mucho que dicen que está lo de la depresión y todo eso no hay muchos este pues optan a veces por aventarse de puentes por quedarse colgados por de hecho pues lo hemos visto aquí güey en la en metropolitana de monterrey o sea que hay hay gente que se bien se quiere aventar de los puentes de los puentes güey y cierran a venir y estaba viendo un vídeo donde está un señor ya grande creo que tiene como 70 años que es un psicólogo que él dice en mis épocas de cuando yo era joven me dice la tasa de suicidios era de promedio de dos personas al año güey y es de aquí de méxico ese vato no recuerdo el nombre pero si salió de que en la tele y en un programa de radio todo ese pedo el vato explicando todo eso como ahora este la juventud güey se deprime tan fácil güey que de hecho él dice que la depresión es también es una pendejada güey o sea es es como de que él dice que eso pasa cuando a ti te miman mucho de morrillo o te dan todo lo que quieres y de repente no lo puedes tener no sé una pareja un carro este un estudio güey o sea cosas que a lo mejor tú querías y no las vas a poder obtener y ya por eso te va para abajo o sea él dice no o sea antes cuando tú querías algo este querías estar con una persona por ejemplo tu pareja y te dejaba a la chingada hay más hay más personas como dicen hay más culos que estrellas dicen por ahí o pilingas oye pero mira no este este tema del suicidio no lo estamos haciendo como para borrarnos del de ellos ni la depresión y nada eso obviamente sabemos que la depresión la ansiedad son problemas que son más frecuentes ahora y pues está bien son entendibles yo lo que les quería mencionar es que la cultura japonesa es muy es muy aplicada güey al momento de algo no le sale bien en el trabajo en el amor como tú mencionas ahorita este probablemente ellos tienen pues la mentalidad diferente su honor no si yo creo que tiene que ver mucho güey porque también manchas el la reputación de la familia de tus hijos oye y puedes continuar ahí con lo que me estás diciendo esa idea que traes de que él dice o sea se refiere a eso de la de la depresión este antes no existía eso tal como bueno ahora creo que lo ya estican como diagnostican como enfermedad no estoy seguro pero creo que si eso de la depresión y todo ese rollo y que pues a causa de eso dice ahora uno dice no pues tiene depresión y eso le causa insomnio le causa esto le caso el otro no el insomnio te lo causas porque te duermes en la tarde porque te quedas en el celular porque te quedas jugando y si no me van a dejar mentir me dice ahora dice el promedio de gente que tiene depresión son chamacos de 12 años hasta 20 25 años dice y son lo lo de la tasa de gente que se se mata no claro digo tal vez si digo que tiene mucho que ver también los hábitos no o sea y obviamente o sea no es por demeritar la enfermedad ni nada de eso pero obviamente creo que también tiene mucha razón o sea el hecho de que no tengas hábitos buenos saludables también te lleva mucho a una decadencia mental güey como los cantantes como este por ejemplo chester bennington o sea es que también se habla de teorías conspirativas no lo vamos a tocar ahí pero este pero muchos habla de eso también no podemos negar que a lo mejor sufren de depresión por abusos sexuales cosas así por el estilo abuso de drogas que también tiene mucho que ver eso eso va a la decadencia a la decadencia mental es por eso los que les hablo de que de que hay que tener buenos hábitos exactamente por ejemplo este es muy común que a veces la gente que pues es está con sobrepeso o tiene como se le llama los problemas de que están flacos tienen anorexia o desnutridos así o sea que están muy flacos güey ellos se cierran en un mundo donde la sociedad no los acepta güey no los acepta a veces su familia güey no los acepta su pareja güey porque y dime tú qué causa eso quién se lo causó eso no me vas a decir que es un desorden alimenticio causado naturalmente güey claro que no es genética también o sea a veces es genética güey pero qué es lo que pasa hay un chingo de videos de motivación güey donde los pinches vatos se ponen las pilas güey y pinches gorditos terminan bien mamados güey las chavas este bien tablas le salen nalgas así como globos güey o sea pero o sea fíjate hasta hasta qué punto se puede decir que psicológicamente ellos avanzaron o sea no se quedaron estancados eso es si uno quiere güey uno sale adelante güey claro tienes que quedarte ahí güey yo pienso que todo eso de los suicidios y ese tipo de cosas es un tema que es que hay que hay que buscar ayuda personal hay profesional güey perdón eso es lo más importante porque a veces uno dice no es que mis amigos y la familia ok la familia y los amigos es un apoyo incondicional güey al fin y al cabo es muy importante pero o sea la ayuda profesional es lo más importante sí obviamente pero siento que todavía está como que en pañales ese tipo de temas porque ya ves hay gente que está muy feliz o sea he oído anécdotas de gente que está como si nada una vida normal güey y créeme que de la nada se suicidio o sea estuvo feliz no le faltó nada en su vida según o mejor no sé en sus momentos de soledad a mejor sentí algo es que digo que ese tema todavía está en pañales como para poder dar una porque no hay un diagnóstico fijo de por qué pasa ese tipo de cosas claro y bueno o sea otra cosa que otro dato muy importante que les quería mencionar güey esto de de logan paul que me que me chingaste ahorita güey el dato me lo adelantó eso esto fue un algo un hecho muy particular güey porque en el año 2018 este tipo va a japón va al bosque de los suicidios y empieza a hacer un blog con su cámara no va con unos amigos y de repente pues va caminando en el bosque de la china no es cierto va en el bosque güey y resulta que se topan un cadáver y se lo topan el cadáver colgado de un árbol que es por lo general es el lo más general que te vas a encontrar ahí es la gente que se suicide colgado resulta que lo graban y este tipo pues como que se ríe pues de hecho si hay hay el vídeo en el vídeo se muestra que se ríe muy criticado por ese pedo si se ríe y luego sus amigos también se ríen güey o sea de que en qué momento llegó a hacer tan verdad esto o sea como que no lo creían güey lo mejor es risa nerviosa no pues puede ser o sea pero también siento yo que no güey o sea como que si estuvo muy mamón bueno pues si tomas en cuenta que él es un youtuber y tiene que hacer un show lógicamente pues no se pueden poner bueno si se pueden poner a lo mejor serios no pero pues como los show de él o los vídeos de él es más como de comedia y todo ese pedo pues y eso casi casi lo sepulta eso casi lo sepulta güey ese casi sepulta su carrera güey de hecho ahorita en el 2021 pues aventó la pelea con este mayweather güey que fue eso esos esos vergasotos que metía güey ninguno contó güey no sé si dieron cuenta hay una escena donde le mete unos pinches vergasos así el mayweather el mayweather cubierto güey me salió el tema pero el pinche Logan Paul le empieza a meter unos chingazos güey y ninguno contó güey o sea ninguno acertó güey entonces güey pues bueno es en ese en ese hecho güey pues resulta que que pues este va a tocar así sepulta su carrera güey y por andarse burlando güey es muy criticado incluso hay poca gente pero todas se critiquen ese tipo de acciones digo eres una figura pública y pues entre sí puedes irse y pues para que estés haciendo ese tipo de cosas y aparte porque eres un youtuber no de que 100 mil personas eres un youtuber de ya un chingo de millones creo que en ese en ese entonces el vato tenía 15 millones de seguidores en ese entonces imagínate listo otra cosa muy importante a destacar de este tema güey es que en japón güey la las personas que se suicidan güey hay mucha gente que se avienta a las vías del tren güey o en el metro güey y los hacen cuatro entonces la gente que se suicida güey los los identifican y y mandan a hablarle a la familia y la familia se tiene que hacer cargo de los gastos que sí que causa la persona que se suicidó años colaterales entonces una de las de las cosas que se puede destacar aquí de este de este comentario es que a lo mejor van la va la gente ahí a suicidarse porque pues no no dañas a nadie sabes o sea no no causas no causas daño no le causas un inconveniente económico a tu familia y por eso lo hacen entonces puede ser una de las teorías oye pero no no crees que raro de que por ejemplo los guardias saben que mucha gente van a hacer eso y llevan cuerdas y llevan un chingo de cosas bien preparados o sea creo que hasta así ha sabido que se han cortado las venas güey o sea cómo no los checan o no les hacen una inspección o algo de hecho bueno pues como como te digo güey o sea hay en la entrada principal güey hay un estacionamiento entonces la gente a veces llega en su coche se estaciona y el de repente el coche dura ahí tres días y ya es cuando la gente se empieza a dar cuenta de que ya este dato ya ya se mató güey o sea ya se ya se suicidó otra cosa y se habla de de que hay registros de poemas de hace mil años güey que mencionan que este que este bosque está maldito güey o sea esto tiene mucho tiempo diciéndose güey o sea que el bosque pues algo tiene güey desde los años 60 güey hay un registro obviamente de que la gente ha ido a suicidarse ahí y pues se suicida de diversas formas no se suicida ahorcándose que es la más convencional con pastillas eh medicamento y la otra pues como mencionó bien cortándose las venas hay gente que va a acampar ahí güey y pues lo utiliza como reflexión porque si llevas a una casa de campaña es que a lo mejor lo estás pensando sabes y al final pues no lo hiciste y pues bueno ese es el tema es lo más interesante que logré escuchar del del bosque de los suicidios otra otra otro muy importante otro lugar muy el primer lugar porque yo les dije que es el segundo lugar con más registro de suicidios el primer lugar creo que es el el puente golden gate en san francisco creo que es en san francisco güey o menos si me estoy equivocando pero la gente va ahí a aventarse güey o sea la gente va se aventan un chopuzón sí güey de hecho pues bueno la altura es bastante grande güey y a cuenta que tú lo sabes si caes de una altura grande en el agua güey es como concreto pues prácticamente sí de hecho depende cómo caigas o sea creo que hay posturas para que tu cuerpo canalice todo el impacto pero creo creo yo que sea ya una altura pues bien cabrona pues ya no ni de pedazo ni que ni acomodándote creo yo y los vatos que se ven traen mazatlán y en acapulco de las liches oye si los he visto es que si caes así todo tieso pues a mejor sí pero ya así que si caes de panzazo güey te matas a la misma sí claro güey te revientas te revientas el estómago pero si caes casi con los piecitos acá y pues bueno este es mi tema les agradezco mucho como les digo las cosas que decimos aquí sobre el suicidio y la depresión y todas esas cosas no son en afán de burlarnos con todo el respeto y este si tú sientes que tienes depresión o algún tipo de problema busca ayuda profesional apóyate con tu familia y tus amigos y y esto muy bien bueno y va a seguir iván va a continuar iván con su tema iván traes un tema sobre robert el muñeco robert el muñeco robert el muñeco robert si este no sé si ustedes bueno me imagino que escucharon de chucky o sea la película si la han visto y todo claro famosa pues de ahí de hecho de robert se basaron para hacer a chucky a lo mejor le metieron más cosas obviamente la película pero claro hollywood hollywood inflando pues para sacarnos y rojo pecoso ojos azules el hombre ideal el hombre ideal a ver pues era hace muchos años en florida en 1896 un niño llamado robert el jean otto este pues era una familia pues con dinero y todo su familia siempre estaba ocupada a sus padres en ese momento pues el vato sentía un poco solo decisión no siempre está solo el morrillo pues le regalaron un la nana le regaló un muñeco un muñeco acá como qué tipo de tipo de tipo así así pero blanco en los cachetatos y todo el pecho y muñeca todo así como y ya pues se lo regaló porque pues ella era muy unidad a su nada el que el hijo no pues como todo niño lo llamó robert al muñeco no pues resultó que pues ya pero resultó que la la señora la nana era de una de una de un lugar donde se manejaba mucho el la magia la magia vudú la magia negra y todo ese tipo de cosas pero por la familia no lo sabía pues resultó que le dio el muñeco no sé si de hecho se desconoce las razones porque se lo regaló no sé si tenía un coraje este en secreto a ellos a lo mejor una doble intención o algo no puede ser digo a lo mejor él tener que tener coraje a los padres y pues que lo que le va a dar una madre a los padres una madre a los hijos un muñeño un muñeño pues resultó que el muñeño el muñeco pues resultó de que pues ya jugando como siempre con el kiko con el marinero pues de que decía que las noches se sentía como que se movía lo costaba con él se movía siempre de amanecía y estaba en otra posición y luego pues esto como que le llegó a extrañar y pues el niño le contaba a los padres de que hoy el niño el muñeco se está moviendo y todo eso no le hacían caso típico no le hacen caso a los niños y todo pues resulta de que cuando se iban los padres y el hijo había vecinos decían que el muñeco se asomaba por la ventana se asomaba y caminaba se veía las ventanas porque eran varias ventanas y se veía como el muñeco estaba camine 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 como una persona y pues de que todo se sacaban de oye que pedo hay alguien viviendo más no pues no mostramos la nana que no se oye pero no está y nosotros pues no estábamos no pues que pedo o sea pero hay alguien que se está asomando de ti lo describieron como que marinerito y todo y pues se sacaban de anda hasta que ya después se sentía como que una como se dice una vibra una vibra maligna empezada y maligna cuando estaba cerca del muñeco porque incluso había veces de que no es de que a lo mejor decías bueno en la cama se movió por accidente el niño lo movió no a veces amanecía en otros lugares pues resultó que ya ya estaba demasiado harto incluso los padres ya empezaron a creerle porque si llegaron a sentir una vibra maligna en el muñeco y veían como amanecía en otros lados pues bueno los lo guardaron en un closet en una en la casa y no los aburrían a sacar pasan 30 años de el hijo pues ya los padres mueren los el hijo y pues ya todo adulto con esposa e hijos pues ya se van a vivir en la casa y el niño pues saca a robert del baúl y dicen de que pues bueno déjame sacarlo a mejor pensó que eran supersticiones en su momento de niño mejor eran tonterías mejor pensó que era había algo explicable pues lo sacó y todo no pues resultó que igual volvió otra vez a lo mismo el muñeco empezó otra vez con su desmadre empezó de que a asustar a la familia porque la señora la esposa pues era muy incrédula y decía este oye oye siento que el muñeco tiene algo porque incluso este es yo pues de quien pues no creo en ese tipo de cosas veo que la muñeco se está moviendo las facciones se le mueven o sea se mueve como una persona o sea sonríe porque a veces se le veía el muñeco serio y luego de repente estaba sonriendo y y decían oye no dejaste de él porque también están molestando mucho los niños me iban y una pregunta hay fotos sobre sobre ese muñeco no hay fotos si hay fotos sobre ese muñeco después de hecho ahí va de que después de esos sucesos el batel el chico original decidió dejarlo otra vez no vamos a meterlo en el baúl porque pues este siente y otros tipos de presencias en la casa eran como que porque se oían ruidos y ese tipo de cosas hasta que ya el niño el chico murió en 1976 creo y ese muñeco lo se murió de niño que no el viejo porque pues no era chico como chico se murió no me refiero que el chico se murió el viejillo bueno ya esa persona resultó que ese muñeco resultó que lo vendieron no sé 10 años de que él pues está de que bien bien enamorada del muñeco y pero el mundo decía se decía que el muñeco no la quería porque igual hacía mucha presencia maligna y porque hacía desastres en la casa incluso decía le ella la niña le decía que el muñeco le decía que la quería matar que el muñeco le decía te va a matar no me uno no me cae no me gusta tú no eres mi dueña ni nada eso le decía el muñeco sí que le decía la niña le llegó a mencionar bastantes veces al a los padres oye y o sea cuéntanos un poquito más antes de interrumpirte porque o sea traigo varios comentarios ahí va este es el desenlace no a tal vez falta pues resultó que ya se hicieron del muñeco lo llegaron a un museo lo consiguió el museo no me acuerdo el nombre pero fue un museo que ahorita pues actualmente lo tienen es como el de los guardias no lo sí sí pero no es un museo que pues no es abierto más al público de hecho dicen que el muñeco si se siente la presencia cuando está ahí en una vitrina y el muñeco se nota la presencia porque dicen que se oye los en las noches oye que tocan cuando los guardias se oye que tocan desde dentro se oyen los golpes y que hablan pero dicen que en octubre es cuando se siente mala presencia que ya está incluso se mueve la caja este la vitrina y todo ese tipo de cosas y otra cosa es de que cuando quieras incluso puedes despedirle algo a robert al muñeco pero nunca te ves de burlar de él y nada porque hubo un caso donde unos unos chicos unos adolescentes se burlan de que las pichas mamadas que chinga tu madre al muñeco por resultó que cuando ya se iban del museo en la carretera se estrelló y murieron todos los chicos y decían que porque habían insultado a robert porque nunca debes de faltar respeto a robert porque o sea siempre que después de eso dijeron de que no vamos a pedirle permiso y desde y actualmente desde que lo tuvieron el museo hasta actualmente siempre que vayas al museo con robert tienes que pedirle permiso me va a tomar una foto tienes que decirle robert me va a tomar una foto te voy a tomar vídeo me dejas y ya pues no no obviamente no te va a decir son 50 bolas no te va a responder obviamente no te va a responder son 100 pesos te va a decir de que pues este pues tú nomás de que dile quiero tomar una foto contigo robert por favor y ya te la tomas pero con mucho respeto dices con todo le tienen respeto a ese muñeco porque digo esos chicos murieron y hubo otro caso de otra gente que también igual se tomó una foto sin pedir permiso y tomar un vídeo y fallecieron oye bueno y aquí una pregunta ustedes creen en la magia vudú sí sí güey sí pero ahí es como que un poquillo más pesado no sé ya meterte en esos temas yo lo que conozco es que por ejemplo es un muñequito no y trae todo lo que le pasa al muñeco te va a pasar a ti es que le ponen alfileres y justamente la pierna y te duele la pierna es que estamos hablando de una magia ya muy muy oscura y muy antiguo güey creo yo no o sea y yo digo que no no cualquiera te lo puede hacer y si créeme que sería alguien te lo llega a hacer es porque créeme que te tiene un odio inmenso este este caso de robert güey fíjate que yo lo he escuchado muy poco güey realmente güey o sea no sí de hecho está muy está muy este casi no lo mencionan güey que siempre mencionan a anabel si la de los warren este pero porque creo que es la más famosa no será más famosa por los warren que por fueron muy famosos y todo pero créeme que robert también tiene lo suyo de hecho tiene una película pero está bien pendeja está bien aburrida y bueno de ahí tú dices que se basaron para hacer choque sí de ahí se basaron para hacer pero pues hollywood ya sabes que le mete un chingo de cosas no pues yo que fue y no pero por más y quiso matar al niño ok oye güey y bueno ahorita hasta cuántas películas de choque hay o sea ahorita hay siete siete películas parece rápido y furioso pero es una serie hay películas buenas por ejemplo la una a mí me gustó y la dos todavía creo que me me gustó pero ya la elijo la del hijo ya se mamaron de hecho a mí de hecho todas las películas me gusta menos la de la novia de chucky y la hijo de chucky pero ya cuando empezaron a retomar la de que la maldición del chucky y el culto de chucky está bien de hecho estamos en las películas y pues que sale andy barkley el niño ya es el mismo actor pero no tuvo ningún papel fuera de eso si desconozco la verdad pero creo que no porque bueno de hecho llamaron a todo el elenco original lo llamaron para una serie porque van a ser una serie de chucky muy bien oye pues que interesante güey y tú ya tienes algún comentario sobre robert el muñeco el muñeño pues bueno hace mucho tiempo este recuerdo que me vendieron un librito creo que en la prepa güey de que venían historias de terror y me acuerdo que el libro vaquero nada que ver no el muñeño un librito así medio feo pero venían historias así de que de terror y me acuerdo que venía la del muñeco ese güey y por eso le dije iban de que estaba vestido de marinerito porque si me acuerdo mucho de la de la como kiko como kiko hay cuenta que pues parece es que se ve como un se puede decir que se ve como un muñeco de galleta no sea un hombre de galleta sí pero no tiene alambre y tiene relleno o sea sí sí o sea pero la la imagen de que pones una fotilla no betito ahorita que por cierto que por cierto que agradecerle una vez más a betito y a su canal de twitch aquí lo vamos a dejar el canal de albergi lo pueden ver en stream el lunes el miércoles y el viernes a las ocho y media de la noche empieza y el domingo pues no sé si el domingo telafletas el domingo se la avienta pero pues ahí que le llegue la notificación suscríbanse suscríbanse a su canal o síganlo que es lo más barato porque está muy cara la como 40 pesos en cuánto está la suscripción quién sabe pero pues bueno esperemos que ahí a ahorita pues ya terminó mi tema ya se finalizó y pues la verdad pues muy muy perturbadora la historia la verdad créeme que está muy interesante si tuviera la oportunidad de ir a visitar el muñeco si lo haría espero algún día en mi vida hacerlo y pedirle permiso y se me olvida me te mueres de regresa en el avión te sales ahí te tropiezas y te rompes el cuello con la banqueta en los 193 2025 entonces ahí en ese librito venía la historia de robert igual a lo que contó él y creo que a lo mejor se le pasó saltar unos pasos pero creo que tuvo varios dueños se supone no así es tuvo el dueño a el origen del niño el niño y la niña y creo que tuvo otro antes de que lo llevamos museo y esa persona si metió pues algo de después y como la religión o de que hay bendice esto porque está maldita así de hecho cada rato lo bendicen o sea van a un padre a bendecirlo con un padre oficial y todo y todo como como le tiene como fíjate como incluso la iglesia se mete en ese tipo de cosas y le tiene miedo a ese tipo de cosas y a lo mejor si funciona oye porque no sé si recuerdas de que rocky le iba le pedía la bendición al padre antes de dios te bendiga deberíamos hacer un experimento de esos de esos que para para poder echarle vida a un muñeco a como de hecho hay un hay un vídeo muy famoso de dross que igual y les dejamos el nombre o igual y se me olvida pero es como que un ritual no hay van de del muñeco que dejas como que en arroz si lo pones en una bañera lo abres le pones arroz uñas y lo escarlata excremento semen no es cierto es broma me pones un hombre y le le entieras un cuchillo y lo dices que ya de que es tu turno y dicen que después de que estés eso el muñeco te va a perseguir para devolver el favor para devolverte el favor el cuchillo está muy muy bueno ese vídeo no has visto tú donde hay una mujer que tiene un muñeco como de calamardo que lo hace que se levante güey ah ya no no lo he visto güey de que le pasan o sea lo agarran así de arriba y hacen así de que por todos lados pasan y luego en ese mismo ratito de que lo acuestan y luego la chava de que por ejemplo lo tiene así de que el muñeco así levantadillo así sentadillo y luego le empieza a pasar así la mano y luego no sé qué le empieza a decir de que levántate 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 y luego cuando se empieza a alejar el mono se pone así de pie en dos patas muchas gracias por el aporte del tema y este vamos con el último vamos con el último tema lo presentarían y es de un caso de una youtuber que sube vídeos medio curiosos no sí bueno principalmente el nombre de esta youtuber es maría demo así encuentran el canal en youtube tiene vídeos este un dato curioso es que tiene restricción de edad o sea te pide que seas mayor de edad para que puedas ver sus vídeos fue algo que me llamó mucho la atención güey porque me lo pasaste y me dijiste oye güey pues chécate este canal y lo vi güey dije porque hay restricción de edad güey o sea no y no puedes comentar no puedes pasar links no no puedes compartirlos o sea no puedes hacer nada güey este fíjate algo gracioso es de que recuerdo hace años cuando yo empecé a ver a dross de que él una vez subió un vídeo dijo de que le pasarán pues algo no sé para sacar temas y eso y me acuerdo que yo vi así random ese vídeo y me acuerdo que yo se lo mandé a dross creo que en el 2013 2012 y esa mujer ya tenía como tres años con el canal abierto entonces se puede decir que es una veterana güey por así decirlo una youtuber veterana este actualmente puedes decir el nombre del canal te acuerdas maría demo maría demo así se llama si la encuentran es la primera opción creo que sale tú me pasaste el link y mi primera impresión me recordó mucho a obedecer la morsa güey si es que o sea sin afán de ofender a nadie en que sea de complexiones este delgadas se puede decir que es ya una señora de alrededor de 50 60 años si se le calculó esa que usa atuendos de no sé playeros güey como que chavita de unos 16 chavos o sea faldas todo ese rollo lo extraño fíjate que yo yo cuando vi el primer vídeo de ella este ella tiene como un muñeco así una persona muñeño lo tiene así sentado y ella se está grabando allí empieza a besarlo y empieza a tocarlo y empieza a hacer cosas así muy muy extraña no sé por qué vas a hacer eso con un muñeco y de que ella lo describe como su novio de que vi los comentarios en inglés en ese entonces antes de que ella cerrara la opción de que no pudieran comentar y alguien le comentó de que se parece mucho o sea la ropa que traía y todo eso dice la ropa se parece demasiado a la que tenía un tal un nombre no me acuerdo el nombre del del que le pusieron y ya le contestaba de que es la ropa es de él o sea es que te da demasiada mala espina no o sea porque haría un muñeco con la ropa de tu pareja o de tu persona o sea tú qué pensarías con eso para empezar pues que está enfermo güey estás enfermo güey pero o sea güey yo la verdad siendo sincero güey me ha puesto a analizar güey hay muchos canales en youtube güey que suben un montón de cosas que no tienen o sea que no tienen sentido güey o sea güey y hay gente que se empeña a subir ese tipo de cosas güey yo la verdad es que no realmente no lo encuentro un sentido lógico incluso de créeme que todos hablan de que la de web y todo pero créeme que el mismo youtube hay muchísimas cosas oscuras que tan y siquiera hemos descubierto este güey pero o sea platícanos un poquito más que lo que más lograste ver que te llamó así particularmente la atención y creo que también esto pasó en un vídeo de droz es de que creo que se fallece un familiar de ella y ya pues va grabando desde que entra al se puede decir que el cómo se llama funeral todo ese rollo el velorio y de que les no sé si esté todavía ese vídeo tío ya tiene un chingo ella normalmente sube vídeos cada semana o sea es muy constante los vídeos que ella hace tiene demasiados demasiados vídeos este y te digo entra ahí al funeral y le pide a la gente que se salga y lo la persona que había fallecido no hay contexto era al parecer sin pretexto al parecer era un familiar o sea el contexto te la meto sin pretexto que estamos famosos el mame del contexto en la publicación de aquí se cogen los preguntones y le pide a la gente que se salga güey y es que es como las que tienen sus puertas y nada más entra cierto tipo de gente o sea ciertos familiares contados y ella lo sigue grabando y ahí en estados unidos tienen este la bueno en ese entonces no se tiene la vaya la aficción no se voy de abrir que quede abierta la parte de aquí arriba de la cara de la persona y esta mujer lo empieza a agarrar la persona está en su ataúd güey ya le empieza a hacer de que le empieza a agarrar el cabello y luego le empieza a decir así y luego le empieza a decir cosas de que te extraño este tú vas a estar aquí conmigo siempre y la fregada y luego pues se mueve la cámara y se escuchan como sonidos como de besos no de que o sea algo así güey pero no se ve que ella lo esté besando o sea ella de cuenta que pues mueve así la cámara y se ve la imagen del cabello y todo eso este de pues la cámara como la movió no y te digo que lo empieza a besar y pues recibía demasiados comentarios así de que feos de que que estás haciendo porque haces eso o sea que que extraño es eso y ahorita actualmente tú lo has de haber visto de que sube vídeos ella con alguien vestido de frey kruger güey yo pensé que era ella güey yo también pensé que era ella si te das si te das cuenta hay unos vídeos donde sale ella y sale alguien vestido de frey kruger y hay vídeos donde salen bailando y se están tocando güey o sea que que tan retorcida debe de tener la mente para hacer eso güey sabes a qué me recordó ese tipo de cosas de no te acuerdas de te acuerdas que yo me echaba carro con la muñeca de que una según una modelo que él se desfiguró de la cara güey se pone una máscara de muñeca y así un chingo de cosas raras de hecho creo que hasta perdió extremidades si por eso tenían extremidades pero de muñeco es un canal bien raro güey de hecho tiene una página oficial güey y cuando entras te saluda hasta tiene una página para comprar cosas güey tiene merchandising y todo el pedo que esperen el merchandising de terror colectivo próximamente ahí vamos a invertirle unos pesillos para regalar llaveros y playerías aguas de terror colectivo suscríbanse al canal y es muy importante porque probablemente vamos a hacer un give it away como están de give away ah no es la rola de los red hot perdón un giveaway de los de cómo se llama de los productos de terror colectivo suscríbanse es muy importante y este dian hay algo más ahí que mencionar algo más particular pues bueno para la gente tu opinión tu opinión sobre este canal que crees que pase por la cabeza de esa persona güey para hacer el contenido que hace pues a mi simple vista yo te puedo decir que a lo mejor es una persona con problemas o trastornos mentales o sea que tiene a lo mejor alguna dificultad motriz no sé güey porque lo que hace no es normal digo a su edad y es una mujer que se ve que tiene una buena casa güey o sea que vive sola güey ahora cómo se sostiene en estados unidos en estados unidos este pues la vida es más sencilla que aquí en méxico obviamente no sé si desconozco a lo mejor probablemente estoy hablando y no es de estados unidos ella o a lo mejor es de alemania sí es de estados unidos está pensionada mejor sí probablemente güey sí sí es de estados unidos pues bueno güey tú iván tienes algún tema ahí que que platicar sobre este sobre este caso no la verdad no este si estuve viendo unos vídeos en estos días sobre que me enseñó y la verdad pues están muy 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 están muy locos perturbadores sí para la gente que tiene hijos que nos vea y todo eso no lo vean los dejen que vean ese tipo de cosas porque pues si es algo muy a lo mejor muy fuerte para ellos muy sacado de onda incluso hasta para nosotros como les dije yo no les encuentro un poco de lógica güey o sea obviamente no me metí tanto pero obviamente los ves y dices güey pues qué sentido tiene esto no lo puede no lo puede te queda te quiero contestar te queda un morbo güey de que o sea porque hace eso güey ahí y es como dijo iván hay demasiados canales en youtube y que anda a hacer eso güey y que nadie los pela claro esa creo que es una persona que tiene 200 suscriptores y nada más está como la gente que empieza a subir contenidos y normal güey y luego de repente suben un vídeo si bien raro güey que un fantasma o algo que se les aparece una cosa que les quiero comentar ya para cerrar hace poquito estaba viendo un vídeo del demonio que se aparece en el bosque güey no sé si ustedes lo han visto este vídeo i put the ipad in the window and now this thing's coming up to the steps in my backyard mike what's coming up it's like a weird demonic looking thing and it's like a human and it's all scratched down this is the second time this happened this week and as i'm talking to you this is all on recorded and it doesn't see me i'm in that you know that sunroom all right i'm i put the i'm putting the ipad out this far out and it happened this weird thing's been happening around this time at night record it you're on record it's everything's recording now it's it's i can see the thing it's like looking around weird it's it's that they're recording the video yeah right now it's on the video it doesn't see me i'm i'm sitting back i can still see out the window really good no it's a evil identity it's evil entity this thing's like wicked looking but i it's a human form though you gotta wait until you see the video i got it on video it's this is like one out of a million things that people will not they'll think i'm they won't think i'm crazy no more wait until you see this oh my god it's like you should see this thing mike oh my god like a gargle it's like a gargoyle man oh my god there it is mike it came back oh my gosh this thing is looking weird oh my gosh oh my gosh oh my gosh it knows something's going on man this thing is oh my gosh oh my gosh i don't know what happened we got disconnected is un señor que que tiene una casa en medio de la nada fue del bosque y pues resulta que ha visto a un a una criatura que se le aparece en el en el patio y pues resulta que ese ese día él puso una cámara y pues resulta que se ve él la criatura que es como que humanoide pero tiene unos movimientos muy extraños resulta que este vato le marca como que a un padre bueno no sé si sea un padre o no sé qué sea pero resulta que le empieza a decir hoy es que lo que pasa es que está la criatura aquí y le dice no pues qué está haciendo no pues está parado aquí enfrente de mi casa y pues en el vídeo se ve que está la criatura allí entonces se empieza se empieza a acercar la criatura y le empieza a decir él no es que se está acercando se está acercando y le dice no relájate relájate y como que empieza a ser una oración en hebreo para los que no conozcan el término hebreo el hebreo se supone que es el es el es el lenguaje con que dios se comunicaba hacia nosotros o sea es un es una lengua sagrada religiosa no sé tiene su contexto y a ver hable hebreo si es como el caso josué de la mano peluda no no es que mira fíjate yo podría hacerlo pero no sabría decirte como la verdad yo no le veo lógica en hacer en hablar hebreo la verdad no le haya sentido pero pero o sea darle contexto a la gente que el caso josué de que de la mano peluda de la mano peluda pero un debate entre y pues bueno resulta que esta persona el padre entre comillas porque pues yo no sé nada de hebreo y no sé si sea si estaban hablando en hebreo o están hablando en ruso o alguna otra mamá sí claro entonces empieza a rezar en hebreo y la criatura se ve en la cámara que se empieza a hacer hacia atrás se empieza así como que o sea no deja de ver hacia el frente pero la criatura se empieza a hacer hacia atrás y se ve se ve se ve perturbador o sea se ve se me dio mucho miedo ahí si betito nos puede hacer el paro para ponerlo ahí este para que se vea aquí y todo enojado mucho trabajo dicen no tengo tus tiempos culeros pero pues una vez más le agradecemos a betito que es nuestro patrocinador oficial y que nos está apoyando aquí con el canal y pues queremos invitar a alguien aquí este a un fan de nosotros que nos ve que está aquí viéndonos personalmente y pues ven su nombre es marcelo y es muy final del canal es el sobrino de iván quieres decir unas palabras marcelo o te da pena marcelo tú ves el canal güey sí y estás suscrito y todo que le tienes que decir a la gente que se suscriban suscríbanse está muy bueno les agradecemos una vez más a todos los que nos vean les mandamos un saludo muy grande y este cuídense mucho y marcelo muchas gracias por ver nuestro contenido güey por darnos tu opinión es muy importante que que nos apoyes porque pues obviamente por también por ti güey seguimos haciendo este contenido güey y te agradecemos mucho y pues los dejamos les mandamos un beso en el nudo cuídense bastante y un saludo alguien quiere mandar un saludo a mi novia roxana a mi familia y pues al bicho al bicho pues a todos mis amigos a mi familia este a mi amiga lucero a todas mis amigas y amigos que nos ven también marcelo le quieres enviar un saludo a alguien a tito aquí le quieres enviar un saludo a sus fans a todos los fans muchas gracias a todos y yo pues no saludo a nadie el día de hoy corazón roto nada no es cierto pues les agradecemos mucho y cuídense hasta luego